Lampe Y sale rápidamente para que la maneje Abdon Reyes Reyes para conducir, lo tomó Vierna, sigue Reyes, pasó Abdon para adentro, mira Cuillar, Abdon Golazo GOOOOOOOL Gol de San José, un remate impresionante de Abdon Reyes, una jugada fantástica del mediocampista de San José Se impone el equipo de Oruro, 35 minutos, lo festeja River también, San José 1, Aurich 0, Reyes el apellido del gol Todo se inicia en ese saque de arco rápido y preciso de Lampe Después la velocidad de Abdon Reyes que empieza también detrás de la mitad de la cancha Miren ustedes, el enganche hacia adentro para dejar fuera de camino a Cuba Y en cuanto encuentra ese espacio para sacar el remate, saca el formidable derechazo La pelota se va elevando, se mueve en el camino, hace estéril el esfuerzo de Galese en su vuelo Y así entonces San José cuando empezaba a encontrar dificultades porque el partido ya era muy parejo Y casi que no había llegadas para un lado o para el otro Con este golazo de Abdon Reyes marca la primera diferencia en el partido Arriba San José Mira Pacheco y el tiro libre Amaga y quedan todos en offside Por ejemplo Ramos también del otro lado Cuba Además Balbuena, centro para Balbuena, no puede Cuba Oh, gol, Delgado Gol De Juan Aurich El defensor goleador Como en la cancha de River Llegó Delgado Con una media vuelta Tremenda empata el partido cuando la pasaba mal Juan Aurich en el 1 Juan Aurich 1 San José 1 Delgado el apellido del gol Lo dicho En la pelota parada podía encontrar la solución Y así fue para Juan Aurich En el movimiento que se produce Terminan dejándolo libre Justamente al defensor goleador Como bien dijo Pablo Bari Allí llega Delgado Su marcador lo observa desde atrás Tardíamente Y de zurda entonces el central Aprovechando esta ventaja concedida Termina sometiendo al Ampe Y marcando la paridad Esto es aire Además de festejo Para Juan Aurich Para pensar en un segundo tiempo Distinto Con otras necesidades y urgencias Aunque todavía esto no ha terminado Me refiero al primer tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video